Dicen que si quieres arruinar un país, solo tienes que arruinar sus escuelas. La educación tradicional está evolucionando y los multimillonarios se están encargando de moldear la generación futura. Y lo están haciendo de una manera muy particular. Su objetivo principal es enseñar a sus hijos cómo prosperar en un ambiente y en un futuro desconocido. Y en este video vamos a repasar exactamente cómo lo están haciendo. Empecemos. Antes de empezar no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con las entregas y las actualizaciones. Número 1. Tiene una actitud saludable hacia el aprendizaje. Lo primero que aprende la nueva generación es cómo respetar el proceso de aprendizaje. En sí, nadie odia la escuela. Aquí la aman. Una de las formas más rápidas de perder el interés de un niño es aburrirlo con tareas triviales, repetitivas. Y los padres lo saben. Así que lo primero que hacen por sus hijos es crear un ambiente donde aprender es realmente divertido. Ahora, por supuesto, los niños todavía tienen que aprender lo básico, pero no tienen que hacerlo de la misma manera aburrida, que no ha cambiado en cientos de años. Y lo hacen a través de numerosos compromisos. Compromiso. Los niños aprenden haciendo, no solo leyendo un libro. Y la forma más fácil de mantenerlos involucrados es a través de juegos. El cerebro humano está diseñado para imaginar, aprender y adaptarse. Los juegos resultan ser la mejor manera de enseñar a los jóvenes. Todo se hace a través de juegos. Los niños aprovechan la tecnología de todas las formas posibles. Mientras que otros niños pasan horas pegados al celular de su mamá viendo jueguitos durante 5 horas, estos niños están jugando juegos de programación. Nada demasiado sofisticado, por supuesto. Nada demasiado complejo. Pero suficientemente para mantenerlos comprometidos y cumpliéndose. Y todo esto crea una actitud saludable hacia todo el proceso de aprender. Ya que sus padres saben que están criando niños por un futuro que no ha sido inventado. Pero es más importante aprender para que ellos puedan manejarse por sí mismos, para lo que sea que les depare el futuro. Experiencia y grados Los niños no se preocupan por las calificaciones. De hecho, en muchos países con un alto nivel de educación, como Finlandia y Japón, las calificaciones ni siquiera existen. Para las generaciones más jóvenes, en la mayoría de las aulas, los alumnos hablan más que el maestro. Están ahí para aprender cómo funciona una sociedad. Como seres humanos que no deben compararse entre sí, el enfoque está en desarrollar el carácter y ayudar a los niños a encontrar cómo encajar en el mundo. Los padres están interesados en lo que sus hijos y sus hijas aprendan. No hay currín. Los padres de estos niños saben que ellos tienen diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, unos pueden ser buenos para el arte, otros pueden ser buenos para las matemáticas, otros tienen inclinaciones hacia otras formas de cultura, como por ejemplo la música. Entonces, ellos lo que buscan es que sus hijos se preparen con profesionales que no hayan sido educados en teoría, sino que profesionales que hayan sido educados con la práctica. Los padres le pagan a los maestros mucho dinero y deben ser profesionales del mundo real. Es decir, personas que realmente se desempeñaron en sus respectivos campos. No solo personas que leyeron como en el capítulo sobre el tema, sino solo talentos de primer nivel tienen la oportunidad de enseñar a la generación joven y rica. Lecciones cortas, descansos largos. Durante 5 horas, un adulto no puede estar quieto. Entonces, ¿cómo pensamos que los niños en la escuela de los ricos también estén quietos? Las sesiones son cortas, no más de 30 a 45 minutos. Y los descansos son largos. La enseñanza tiene que estar en concordancia con ser amigable con el ambiente, sentirse como en casa, desarrollar varios temas. Se le presentan sesiones de 10 a 15 minutos. Un compromiso diario tan pequeño que realmente puede ayudarlos a ser mejores, a expandir la forma de pensar y cómo lograrlo. Promover la curiosidad. Los padres ricos saben que la curiosidad es la fuerza impulsora, por lo que sus escuelas están diseñadas para permitir que los niños sean los más curiosos posibles y darles todas las herramientas para explorar lo que sea. Estos niños juegan con cosas que quizás ni siquiera sepan que existen. Desacuerdos constructivos. Otra cosa a la que estos niños están expuestos son diferentes ideas. Al no tener una verdad universal, aprenden a desarrollar sus propios puntos de vista y también a comprender a los demás. Trabajo en equipo. Hay un gran énfasis en el trabajo en equipo. En la escuela de los ricos, los niños aprenden desde el principio que algunas cosas requieren cooperación constante. Se les presentan problemas complejos y simulaciones que son imposibles de resolver si funcionan solos. Y esto los anima a aprender cómo comunicarse con otras personas, cómo ayudar y pedir, cómo ser seguidores y gerentes, cómo convertirse en líderes. Gestión de riesgos. Probablemente una de las cosas más interesantes e innovadoras que aprenden estos niños es cómo gestionar el riesgo. En las escuelas tradicionales, el único riesgo que puedes correr es hacer trampa, por lo que desarrollas una mentalidad de ser obediente al sistema o de ir en contra de las reglas, lo que en estas circunstancias es básicamente como convertirte en un delincuente o algo así. Juega a lo seguro o hazlo todo en una estrategia que a menudo arruina vidas. Pero estos niños aprenden un enfoque completamente diferente al que juegan. Juegos en los que el riesgo es un factor importante y necesitan aprender a manejar su exposición al riesgo. Pueden decidir jugar de forma segura o arriesgar un poco o arriesgar mucho también y ver qué sucede en un entorno seguro que promueve este tipo de pensamiento. Pensamiento criminal. Uno de los mayores defectos de la educación tradicional es la falta de cualquier tipo de desarrollo del pensamiento político. No hay nada que pensar. Todo lo que tienes que hacer es memorizar. Estos niños no tienen nada que memorizar. Ellos necesitan cualquier tipo de información y son libres de buscarla en el lugar. Juegan juegos en los que tienen que administrar recursos, delegar funciones, tareas y encontrar soluciones a problemas ficticios para así ganar. Y este tipo de actividades crean no solo pensadores sino hacedores individuos que entienden cómo funcionan las cosas y tienen la capacidad de hacerlas aún mejores. Toma de decisiones. En este tipo de escuela no hay una respuesta correcta o incorrecta. Solo lo que usted decide hacer es que el aprendizaje ocurre a través del resultado de sus decisiones. Los niños aprenden a tomar decisiones por sí mismos. Constantemente mejoran en el análisis de datos para hacer conjeturas más informadas. Los padres saben que solo pueden influir en su camino durante cierto tiempo y eventualmente los niños estarán a cargo de sus propias vidas por lo que aprender a tomar mejores decisiones es tan importante como la experimentación en matemática básica como por ejemplo Experimentación Otra forma en que estos niños se involucran más es a través de la experimentación. No se les da la respuesta solo los hechos del problema y se les anima a encontrar la respuesta por sí mismos probando diferentes cosas. La experimentación permite que su mente sea creativa y piense fuera de la caja. Agregue esto al hecho de que no hay calificaciones o el peligro de reprobar una clase y se obtiene una generación equipada con todas las herramientas para la innovación y el progreso. Los niños pueden hacer cosas de primera mano Estos niños no aprenden geografía mirando en el mapa van ahí al lugar, lo ven por sí mismos es lo mismo para cualquier otro campo de hecho usan sus manos para hacer cosas sus ojos para observar sus mentes para descomponer las cosas algunos incluso aprenden manualidades como carpintería para desarrollar sus habilidades motoras aprendiendo a hacer las cosas por sí mismos en lugar de simplemente leer sobre ello Esto es global Contrario a la creencia popular la mayoría de estas escuelas están en línea algunas y son presenciales y se encuentran ubicadas en Asia en África, Medio Oriente, Europa Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica se cooperan entre sí incluso aprender sobre las culturas y tradiciones de otras personas mientras también se aprenden varios idiomas ayuda a los niños ¿Por qué? porque los niños son como esponjas de información y este tipo de escuela aprovecha al máximo la curiosidad natural de los niños no es solo para los ricos algunas escuelas son exclusivas y caras definitivamente pero la mayoría de ellos son accesibles para cualquier persona los padres de todo el mundo optan cada vez más por presentarles a sus hijos este tipo de educación un ejemplo es la academia de Elon Musk es una escuela privada bueno este es solamente un ejemplo como siempre amigos este video espero que te haya gustado dale tu super like muchas gracias por quedarte hasta este tiempo éxitos siempre